Estudio en Nutrición Humana y Dietética y me gustó porque me parece una buena opción para combinarla con mi profesión actual. La escogí porque me parecía la opción que encajaba conmigo, porque yo trabajo y me era imposible trasladarme a una universidad, hacer trabajos y demás, así me he podido organizar muchísimo mejor mis horarios y mis reuniones y el trabajo. La verdad es que fue buscando por internet y dándome cuenta que era de las pocas universidades no sé si la única que impartía esta titulación a nivel a distancia. A pesar de ser a distancia y sentirte un poco sola ante el ordenador y ante el temario, luego como hay que hacer bastantes trabajos y tienes que hacer trabajos en grupos, a nivel colaborativo y demás, sí que estás en contacto a través de foros o por el móvil, por Whatsapp y demás, y sí que sientes un poco el calor y que todo el mundo está como tú. Luego en los exámenes te reúnes con gente que a lo mejor sí que has hablado, que has hecho algún trabajo ya te ves un poco cara a cara y sí que luego ahí creas relación.